Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido, suscribíos al canal de una puta vez, que no os suscribís, muchas gracias, hijos de... No cuida Johnny, eh, espabila No, quien me siga ahora no va a salir de alerta, ya lo sabéis, ni se que suscriben y nada Me han metido 1.000 bots, es lo que hay bro, un penaltío de 2 bots, no a mi ¿Quién ha sido? Bueno, lo sé ¿Cómo estoy? Que bien, y yo te compenso con esto, con este fake Que golazo de bro Que he empezado a bodar y digo, me da como, sabes, en plan, ya de primera, así que me apetece cobrarme da Que bien, pues tú, ¿sale? ¿Cómo apareció a mí? Que vienes a ser gordo Si quieres ya pararan, no, no, si a mí me da igual los bots, si es que yo, de verdad, que tengo una herramienta que literalmente los quito con un click ¿Sabes? O sea, me da igual, porque simplemente, pues las abertas es... ahí están, ¿sabes? ¿Tú qué? Golas Te ha paso, ¿sabes? A medio, porque no tengo salto No, no, no Pero la verdad es que ahí me estoy Joder ¿Ah, que los bots cuestan dinero? ¿En serio? Creo que sí A ver tú, ¿quién se ha gastado dinero en meterme 1000 bots? Que para eso me done bits, tío ¿Cuántos son 1000 bots? ¿Has quedado por mirar? Es curiosidad ya, eh, pero no hay que ser triste, eh No es tanto, la verdad, eh Te lo digo porque yo me he metido 500k Dios, me lo creo, eh ¡No! Nah, el, el de GK, eh, el de ese ¡No hay macafre! Golás Que abro, no se bobar ¿Cuándo has sabido? Con razón nadie comenta en tus directos nene No sé... Creo que es lo contrario, eh Sí, no Tengo un trozo del pie, del dedo del pie Porque me hice una herida, tío Lo tengo ahí suelto, tío Me está dando toda la grima, tío Me voy a arrancar al final Mira, tío, qué asco, tío Me voy a enseñar porque da mucho asco, tío Pero Voy a ir a por unas tijeras Me voy a arrancar, tío Nada, nene nos ha metido, box Ponte una de anuel ¿Quieres que ponga una de anuel? Oye, ¿tú eres tonto? Oye, de verdad A mí no me pagan un sueldo extra Para jugar con este espécimen No me pagan No me pagan No me pagan un extra Arroba, José Súbeme el sueldo Ponme un bonus Más 500 pavetes por jugar con nene O algo, tío Es que sea Aguantarlo cuesta, tío Si no, ya está Y no hice nada Joder, bro Ha sido pico, eh La verdad Nunca cuestan como 15 pavos Hostia, ¿a quién se ha gastado 15 pavos En meterme en mis bots? Tío, triste, eh Oye, pues se podría dar Me podría dar el prime Aunque sea, ¿no? En vez de gastarse en bots Open Espera Que le voy a reír esto Pero, bro Si vas para el gold No te quejes, bro No dirías nada No dirías na Puta madre, ¿no? No, no Encima Encima le vas a poner al pobre chaval Que wow ¿De qué? Si le has parado el gold Pedazos de pollas No, pero ha trolleo el primer gol Bueno, ¿y eso quita que tú no te caes para un gold? No, 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 claro Pero yo también lo puedo rayar, ¿sabes? No tengo gusto A Dani Me han comido la tosta Adex, ¿qué ha pasado? Me han comido la tosta Te ha puesto wow otra vez, ¿eh? Espérate Te han comido, pero te han comido la polla Vamos Vamos, sí, hombre ¿Cómo que one more wow? Ana, pero estás jugando conmigo ¿De qué fas? ¿Qué pollas? Me suena la polla, bro Pero escúchame Arroba a José, bro Auxilio Me acaban de picar Toma Joder ¿De cuándo un 1700 se ve ese balón, bro? ¿En qué momento sabe de esto, tío? No entiendo Venga, venga, venga Sí, estoy Es free, es free Buedas, pequeños, altamontes Ya lo ve No me encanta Otro veo hasta que ¿Cómo que otro veo yo? A ti también me he pedido Pero, pero, pero Escúchame ¿Pero que estoy jugando? ¿Con dos niños de 12 años, tío? ¿De verdad? ¿Que has dicho wow? Me voy a FK, bro De verdad, maturad, ¿eh? Tienes poder ser dos huevos de todo seguro O tú seguro, vamos Y algún herpes también Qué bien Mira, dice que me quedo en chupa de la polla, bro Mírale, mírale Me había pegado una torta, bro Pero tortón, ¿eh? Qué bueno eres hasta aquí No puedo decir lo mismo, bro Porque tú no eres bueno, eres buenísimo Mira, mira, mira Mira qué gol, bro Eres malísimo, bro, de verdad Sí, bro ¿Cómo voy a meter esos pedazos de mierda? Malo, malo, ¿eh? Con ganas, además Mierda Pa' mí, pa' mí, nene You see me Ahí va, ¿eh? Te comen la tostada, bro Yo no puedo, eh Yo no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? Oye, oye, que me están pegando Me están pegando Vendo unos, tío No termina nunca, Fernando No, si es mi región, pedazo de mierda Por eso estoy rayando Bueno, porque así tenemos el mismo ping, ¿eh? Sí, sí Es que tú vives en el primer mundo, bro Eso es verdad, ¿eh? Es cierto Que una vez compararon en este directo Y no fui yo A dos mexicanos Con un barril de duendes ¿Es eso verídico? No, no, no Vale, vale Pero esto, ¿eh? Se va a parar ¿Qué se la salvo, bro? Si no la llegaba a salvar El tipo la salvaba yo No A mí me pareció Que hay límites Y no me pareció Una broma correcta Puse cartas en el asunto Y despedí a la persona que lo dijo No, no pasa nada, bro ¿Es cierto que Nene Comparó dos venezolanos Con una horda de esqueletos De que es real? Puta madre ¿Este es un verídico? Claro, no Yo no dije nada ¿Cómo que no? Si yo estaba en directo Bueno, no Un piado Toma, espabila Aquí resistencia No aceptamos ni una más ¿Eh? No es no Tú, Avan Se viene hasta el burro Atrás, bro Venga, mete gol Venga Cuidado, cuidado Toma, bro Regallo Que buena, bro Licka Toma, bro Ay, que se me ha tirado No me lo he visto Que bueno Se me ha escondido Joder, bro Se lo van a comer Bueno, Squishy Mentiras Fake Que buena, ¿eh? Fake Ostias Que bien Va al tallo, ¿no? Ah, no Hombre, Maripoto ¿Cómo estás? Dame prime, ¿no? Espérate, espérate, mira Dame prime, Maripoto Sí, eso si de abierta No va a salir, ¿eh? Maripoto Porque me han metido bots, bro Me han metido bots Así que no va a salir de abierta Ya te aviso, ¿eh? Mira contra quién va Pati, pati, pati No tengo bots, bro Pero era un pase milimétrico, ¿no? Claro Pero va a pasar Mañana te pongo de abierta Maripoto, si estás Tiro milimétrico también, ¿eh? Cuidado Hostia Relajas Bueno, dale a de uno Soy un gordito Soy un gordito Soy un gordito No tienes cositas de obeso, ¿eh? Pero es que la raíz es que le voy a meter el item Dale, bro Me la pasa a mí, GG Esto es bueno Este tipo es malo, ¿eh? Mira cómo me tiro, bro Joder, bro Tú eres árabe, ¿no? Yo por ahí ya no paso, ¿eh? Estoy una más Me he hecho la polla de quien seas ¿Cómo te he hecho la polla de quien seas? ¿Cómo te he hecho la polla de palas, Pablo? Hay lupit Lactosí ¡Auxilio! Oye ¿Desde cuándo existe el remix de Mbappé De la de Ocarrión? Con un pavo inglés Porque lo he escuchado hoy por primera vez Hace demasiado tiempo, bro ¡Qué god! El remix no lo había escuchado de la vida, tú Atento estoy, no tengo bus Pero mira Toma, bro Muy bien Poder que os voy Poder wow, poder wow, poder wow Poder wow Ahí, ahí Hay remix No lo sabía Kukuradan no va a venir hoy, ¿eh? Kukuradan... Kukuradan ha tenido Kukusexo Creo por ahí ¡Dame la derecha, bro! ¿Otra más? Toma, bro ¡Qué pase, bro! ¡Qué pase, bro! Te ha gustado, ¿eh? ¡Toma todos, viejo! Me están haciendo el fake challenge, bro Toma, big man Le han comido la tostada a big man, ¿eh? Llevo Tú eres bueno, ¿eh? Me has pegado una torta, ¿verdad? No, 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 ya no he sido, ya no he sido Mira, mira Ah, no, simplemente que está durísimo Está durito, eh Saque la amistad que estoy En Norteamérica, bro Que bien Somos amigos, eh Ay, Dios mío, Big Man no es amigo y se ha tirado, eh ¿Qué es el gol? ¿Qué ha pasado? ¿Te has metido en propia? ¿Tú eres una mierda? Iba a ser Psycho, bro Si, ya está que tú me Atento, eh ¿Estoy flipando, bro? ¿Estoy flipando? Y lo ha peinado como Morata ahora Por no afundar Es que se parte la polla solo, además Es que es espectacular ¿Podríamos decir que es el mejor Psycho que ha metido nunca? ¿El de antes? Creo yo que sí, eh Es que claro, como no has dicho nada Claro, te va a faltar un grito de guerra, eh No, es que como hubiera dicho Psycho Ha quedado mejor no decirlo, la verdad Hombre, que yo me giro y de repente me cojo y yo creo que ha pasado ¿Sí, nene? Te la paso, eh, atento Va a ser milimétrico, eh Bro, te come la tostada hasta en tu región, bro Y no me tengo el de verdad, nene, eres una mierda No, no, espérate, espérate, espérate Yo que voy a esperar que el puto LOL Milk, mírale Pues el puto LOL Milk iba saltando enfrente del balón y no le da nunca, ¿sabes? Y yo que voy a saber, bro, putos malos Fake, 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 fake Atento, resolvo, resolvo Joder, bro ¿Qué ni eso sabés decir, bro? ¿Qué gilipollas? Tranquilo, bro, ahora resuelvo Estamos en mi región, aquí piqueo Atento, eh Me abro un buen tiro, creo ha ido muy fuerte la verdad siempre estaré yo para salvarte el culito a ver me da paraba igual me apetece a este tío que se quite este pedazo de mierda cuidado pero vaya pego pegado es que he visto que se enchufó en la pared y dije cuidado cuidado tío pero se la pasa a este tipo este tipo me la da a mi este tipo te da a ti este tipo te da le he hecho un fake milimétrico bro es que el golazo que voy a meter ahora que va a ser este oye que ayer por instagram me preguntaran de que parte de peru eres que coño fue exactamente pregunto en plan me miras a la cara y tu dices eres peruano pregunto eh ahora debate ahora debate o sea si tu me miras a la cara y dices peruano es que fue el único mensaje que me ha mandado ese chico eh de que parte de peru eres lima siling no tengo will bro no pase bro eres una puta mierda eh que lo sepas pero me caí de encima espérale mirale se desesperan los gorditos ahora voy a ver si me habré respondido que le puse que soy de colombia que mierda si me digo soy colombiano que bueno soy es gol no la pares por favor que golazo que voy a meter bro que bueno soy bro critpad bro carry mi nene poned bien quinta a ti joto que bien ese tipo no esta bien por lo que sea esta tilte eh creo te voy a dar otra quítate puto gordo oye gordo tu eh doy tu puto saeco de mierda eh oye 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 te has pasado eh te has pasado eh te has pasado eh es que te falta el grife saeco es que te falta el grife saeco me toca a mi me toca a mi quita gordito gordito que eres uno gordito que eres uno gordito no pares bus tio te ha tomado por culo toma mira mosti eh el mejor mosti de mi vida que bien el regulazo que vamos a meter en segundos que va a ser este mira 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 que agudazo bro bro estas viendo que triste es que me voy a meter un autobol bro lo de que me meto un autobol y una si queda en mi pique es bro porque tu vas chetao soy muy bueno claro que si nenito estamos con 1800 como perdamos a 10 puntos bro soy apoyado a punto bro a mi tambien bro porque crees que estoy metiendo saicos yo no meto yo no la meto ni el arco iris tu eres muy malo bro hasta luego nene que vaya bien dale bro lo de que vaya a poner de titulo en el 3 para 3 nene le mete un saico a un hater en rocket league que coño va a ser bro literalmente literalmente va a ser me cago en tu puto madre nene ahhh eso va a ser el titulo o que bro? no no ese va a ser el titulo y voy a poner como el primer partido te raguea y el segundo voy a poner como te metes un saico en propia que bien joder epa vida mentalidad empresario 20.000 visitas estoy viendo ahora mismo 20.000 30.000 como lo veis chavales vosotros vais de ese titulo y entráis a que si? me dais dinero hay que ser pantalon roto por botones de booty bom bom fake llegas pedazo de mierda he dicho fake listen to the comms me ve me esta viendo eres una mierda de verdad como te llamas Les me cago en tu puto madre aunque meta gol me cago en ti por no pasarme la garis ha metido gol porque le he golpeado el ultimo que te digo mira mira que pase que dinia de pase había que garisima tio pero que es juande perdona ay shot lo voy a decir princeso que bien juande bolas que buen tiro bro toma bro ahora llego eh Si nene Un tiro bro Pero quien me ha matado, oye cuanto ping voy Si nene Si nene Estas teniendo destellitos eh hoy Que el compañero este jugando con una grúa En vez de con un pene que coño es Deja Bueno bro Que me va a ganar bro Debe haber hecho el recorte SR7 antes Ya se Si, me ve Nene pinch Ok, ok, voy voy Espera bro, ahí llego bro Espera, 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 ya llego Aguanta, aguanta ahí eh Cuidado eh Hasta luego bro Hasta luego bro Y me roba el boost, y me roba el boost Ahí lupi Hay lupi Ay ha llegado Porre Mamá y le ha tocado yo, o que le ha tocado Oye Ostias Ostias Si Faking Que buen fake bro Lo has roto Si, mira Ya se Eres muy bueno tu eh Tu eres RLCS Espera, la pasa medio es gol bro Claro bro, que pasa medio gol Claro, ahora llego a esa mierda Pasa medio gol Me acaba de atravesar el balón chicos Me acaba de atravesar el balón chicos Me acaba de atravesar el balón chicos Si nene No, que hace Menos mal Que fuertes estas chavales Esta fuertisimo eh Hombre, pero esta aqui el jefe Buenas Juan Otaku Oye Joto Joto Ha habido muchas preguntas por el chat eh Ha muchas preguntas sobre todo de la merch He trodado He trodado por dos Me la peden ustedes dos Si hombre Trabajo extra, horas extra, eso se paga eh Es el CEO Es el CEO Es el CEO Si José Se ha metido todo un codex en propio ya Me puede subir el sueldo ya Que aguantar este tío no esta pagado tío Por favor Por favor no te lo pido Mate, mate Ok Muy bien Tu puta madre no estoy Tu puta madre no estoy Me pago ni de ahí porque estaba hablando Ya cayó la noche ¿Cómo vas hoy? Estamos muy buenos chavales Mira, mira que pase Me da, me da, me nip Bro Tus muertos Pero 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 ese puto mierdas Si hombre, aquí busteado en directo tu José Que me banean en la RCS No puedo bustearte José quiere José que ya no quiere tener equipo eh, yo creo Oye Oye, José Tema merch Me han hecho muchas preguntas Que algunas no han tenido de todo respuesta Si te das algo, vas a poder responder El terror de la llave Uy, nene Lo hace un toque milimétrico eh Déjame terminar este partido Déjame terminar este partido Que no me trobe el nene creative Te has comido el pazo tu Me chupas el palo bro Que buena estoy Eres muy bueno tu eh, de verdad Está bien, está bien, está bien Mira bro Está bien Yo no se para que fuiste jugando Se la ha pasado dos veces seguidas tu Mira como puedes con todo eh Que ganamos, que bien Prelazamiento a finales de este mes A principios del próximo Pero bueno Eso no lo sabía Vaya puta mierda eh Pero madre mía Willy Que haces aquí compañero Con dones de JJ Rocks Pero si aquí todos somos virgenes chavales Que cojones has dais tío Si vemos a una mujer y nos asustamos Nene primero Ven ahí donde lo veis En verdad va de follador Pero ella es de una mujer y dice Uy Si, si, la verdad es que si ¿No ves que jugamos al rockedix tío? De verdad Uy, 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 soy putita no tendríamos dinero porque a nene se os quedaría todo eso es superífico de verdad nos acabamos de quedar sin títulos de gg rox por avarecioso de mierda nene creative si tomo bro remata sirve no? claro a que bagun de nada eh el paso es medio gol escuchame no sabia que salia ya osea entonces lo otro esta muy avanzado entonces si sale a finales de este mes que bien que bien soy gay que bien que nos suben el sueldo dice nos suben el sueldo cabrones quien no es fan de gg rox bro? de verdad a lo comentare hoy si que bien ni nos lo ha dicho no lo ha compartido con la clase aun eh la buena noticia se da calla pa el eh esta gordo de verdad eres un gordo ya va por favor tu me has dicho gordo eh tu me has dicho gordo tu retrasado tio vamos vamos oye nene wake up eh de verdad es que me quedo quieto porque el gol tío de verdad eh no no cual sueldo que no tiene sueldo no al final te vas a ir a pagar eh joder esta red de gg rox se va a costar dinero eh joder y como tienes contrato te jodes eh que bien joder bro me ha caido encima y tu como perdamos esto me tilteo eh también te digo deja no gordita no voy a dejar ni un ballon ok vamos a ver que vamos a ver que es mejor eh pues yo ya esta con ping mira toma fake esta parecido eh gordita oye jajajajaj! tu eres un hijo de puta no? doム poema respeta eh veya respeta a mi madre eh que no ha hecho nada no sin No, si ha tenido un pedazo de gilipollas A eso ha hecho tu madre, es lo único ¡Te ha costado, eh! Aterno a decirlo, eh ¡Cállate! Buen tiro, bro Te iba a soltar algo muy cruel Respecto a ese tema Pero mejor no, ¿vale? Mejor no Mejor no, eh Porque yo creo que ya sabes qué iba a decir, ¿verdad? Claro, no, yo no sé qué ibas a decir, la verdad, eh Algo teniendo en cuenta... Bueno, a lo mejor no digo nada Dilo, 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 bro No, 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 en ningún caso Adelante, bro No, 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 muy cruel Creo que no es innecesario Eres un puto miedoso de mierda, bro Bueno, a menos a mí mis padres me querían, ¿sabes? Joder, bro Qué triste, eh Espera, ¿cómo lloro, hijo de puta? Yo ahora... La goma rota, eh ¿Qué lo has dicho tú, eh? No lo he dicho yo Bueno, sí, no pasa nada, bro ¡Un balón! Me han reventado Buenas y malas noticias Qué bien Qué bien, nene, qué bueno No entiendo cómo no te quería tu madre Vamos, que yo te quiero doma... Va, qué locura, tío Qué godazo No entiendo por qué no te querían No lo he garantía, de verdad Es que no lo entiendo No te quiero entender Todos han... No, no, qué locura esto, eh ¡Ay, yo! ¡Por ti, nene! Me han parado, bro Qué bien, eh No Se me paró el tidingo, me dices tú ¿Qué pasa nada, bro? Te salgo ¡Vieja, gordo! No, tus muertos Te van a meter, gordo ¡Ayuda, ayuda! Ahora sí quieres ayudar, ¿verdad, gordo? Parme de bol, parme de bol Espérate, espérate ¡Otra más! Sí, que sí, no, no, ya no estoy ahí Oye, tú eres una puta mierda A ver, pero es que si te la ganaban era gol Claro, ¿y qué me lo van a ganar? Hombre, es que se me ha arreglado ¿Qué ha conseguido la puta eminencia, bro? Mira esto Arriba, arriba, arriba ¿Yú se me? Pero cae un tío ahí, tío Yo sí me, yo sí me Yo sí me Ahí sí yo, ahí sí yo Ahí sí yo Qué malo eres, de verdad Eres muy malo Es que chuprillao, bro No pensé que tenías otra Corre O sea, es que la amistad ahora mismo es, Reina, bro A ver Cuidado, no somos amigos, eh Tú y yo no somos amigos No somos muy buenos amigos, eh La verdad es que solo nos llevamos Porque estamos en J-Roxy, ¿no? En J-Sexo Eres una mierda Eres una mierda No se acaban de meter igual, eh No te preocupes Que estoy atrás Yo me preocupo mucho Ay, ya no estoy Me voy a ser muy, bro ¿Viene? Sí, tú tranquilo, bro Joder, bro Mira, yo sí la zapo No como el ca... Oye 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 Oye, pero el tío este El tío este Hemos ganado Soy muy bueno Ahí se queda Oye 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 Oye